Como tú serás, ya se lo has querido Como tú serás, ya se lo has querido Cuando veas que lo has querido Y nadie te quiere más Entonces la gente ya no te quiere Mira, es una mala, ya no te hagan más Tú lo sabes bien, así lo has querido Tú lo sabes bien, así lo has querido Cuando veas que lo has querido Y nadie te quiere más Entonces la gente ya no te queda Mira, es una mala, ya no te hagan más Entonces la gente ya no te queda Mira, es una mala, ya no te hagan más No te hagan más No te hagan más En mi vida, yo nunca he sido feliz Las estrellas me iluminan al revés Pues yo pienso que si volviera a nacer Allí van a la traición y van a sufrir Pero quisiera ayudarme en el licor Para olvidar la traición de una mujer Me quedaron y van a la traición de una mujer Me quedaron y me enteré en su querer Y ahora es muy infeliz 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 Es tan linda y tan hermosa Con ella me siento enloquecer Cuando me desete quiero Se alegra mi pobre corazón Cuando me desete quiero Se alegra mi pobre corazón Ella se acuesta en mis besos Y me beso con la boquita La beso con gran pasión Y ahora es muy infeliz 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 Me dijiste que yo era un desgarado Porque te propuse bailar coelaré Claro que sí, seguimos andando Otra bonita más que dice Dice así Un, dos, tres 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 Un, dos, tres